Confía, ten la seguridad que aquellas cosas que me has encomendado yo las puedo lograr, porque bienaventurados son aquellos que creen aún sin haber visto. Dime, Señor, en ti confío, que se haga tu voluntad y no la mía. Hijo, yo estoy contigo en todo momento. Quiero escucharte siempre, orando con fe, porque soy tu Dios que te guía y te dirige por caminos de bendición. No dudes de mi palabra. Soy tu Padre Celestial. Yo te llevaré por mis caminos y senderos de bendición. Yo soy el que te protege cada día, el que aleja de ti todo mal, toda plaga y enfermedad. Regocíjate, pues es el Señor tu Dios. Te ha escuchado y ha perdonado tus pecados y tus faltas. Te he dado un espíritu nuevo y una vida nueva y quiero darte nuevas fuerzas para que puedas enfrentar las adversidades y problemas de este mundo. Así que no pierdas la fe ante las dificultades. Soy tu Dios y he venido a bendecir tu vida y la de tus seres queridos. Confía, pues yo bendeciré tu hogar. Yo he dicho que una lluvia de bendiciones vendrá tu vida y tu hogar y tu mesa serán prosperados en mi presencia y en mi poder. Espera pacientemente a que yo haga mi voluntad. Descansa en mi presencia y deja tu presente y tu futuro en mis manos. Sigue creyendo y esperando porque mi tiempo es perfecto. Después de la tormenta yo traeré la calma. Abre tu corazón. Confía y sueña en grande porque tienes un Dios grande. El límite es el cielo. Todo esfuerzo y perseverancia tiene su recompensa. Hijo, esfuérzate y sé valiente porque todo aquel que cree fielmente y me sigue será quien herede mi reino, la tierra que he prometido a mis hijos. Pues muchas veces serás puesto a prueba. Pero tu fe en mí puede lograr mucho. Debes saber que confiar en mi palabra no es en vano y que pronto verás las grandes maravillas que yo puedo hacer, pues has decidido creer y has puesto toda tu fe. Regocíjate en mi palabra porque eres afortunado. Eres bendecido. Eres capaz de grandes cosas. Llena tu mente con pensamientos acerca de mí cuando veas los problemas. No temas a los problemas ni te desgastes pensando en lo que podría pasar. Siempre es mi deseo date la calma, la armonía, la paz en tu corazón, pero debes creer. Acércate en oración. Sé fuerte, confía que aquellas cosas que me has encomendado, yo las puedo lograr. Sigue luchando hasta el final, pues en mí encontrarás el consuelo y las fuerzas necesarias para levantarte. Búscame en oración, preséntame tus peticiones, tus planes, tus pensamientos, tus sueños y proyectos. Habla conmigo, yo te escucharé. Deposita tu fe, tu esperanza, tus sueños y anhelos. Ponlo todo en mis manos y verás grandes maravillas. Recuerda que una vida de la mano de Dios es una vida con las promesas de que el Señor, tu Dios siempre, va a estar a tu lado. Yo estoy al tanto de todo problema y de cada necesidad. Yo estoy pendiente de cada situación y estoy obrando en tu vida. Yo haré que las cosas sucedan. Suelta y deja ir desde lo más profundo de tu ser y yo aliviaré hasta el último dolor. Mi curación es sencilla y verdadera, sin importar su manifestación. Espera por mí en la quietud de tu ser. Descansa en la seguridad, que yo me puedo encargar de tus adversidades completamente. Cuando veas que nada pasa, sigue orando. Ten fe, no permitas que la duda domine tu vida. La paz les dejo, mi paz les doy. Recibe estas palabras con amor, con fe y esperanza. Sigue perseverando. Sigue creyendo. Ten fe. Cuando las cosas no vayan bien, los problemas serán solo parte del pasado y la felicidad llegará para ti y los tuyos. Y sabrás que fui yo, actuando en tu vida y bendiciéndote, porque has tenido fe. Recibe esta promesa y sigue luchando. Aunque muchas veces parezca que no respondo tus oraciones, debes saber que yo estoy ahí. Todo cambiará para bien, te lo aseguro. Yo cumpliré cada una de mis promesas y lloverán bendiciones del cielo sobre ti. Permíteme. Resolveré cada situación que angustie a tu alma. Bendecir a tu familia, tu salud, tu hogar y tu fuente de trabajo. Porque soy tu Padre Celestial. Ten fe, porque tú y tu familia recibirán todas mis bendiciones de trabajo, de salud, de amor, de bienestar y paz duradera. Que tu fe sea firme. Hijo mío, yo estoy al tanto de cada problema y adversidad en tu vida. Hijo mío, tus problemas serán resueltos, tus preocupaciones pronto se irán. Pero tienes que tener fe cuando pidas en oración. Hazlo con humildad y agradecimiento, pero sobre todo con mucha fe, creyendo que así es y así será.